Yo les hablé de BBQ58, les he hablado del lunch special que desde las 11 y media de la mañana y hasta las 3 de la tarde está vigente para ustedes con un menú para que usted escoja lo que quiera les he hablado del 2x1 en la hora, en el happy hour más comentado de toda la ciudad les he hablado de la famosa tabla de BBQ58 pero les he hablado que los fines de semana tienen música en vivo ah, bueno usted no se lo puede pelar, viernes y sábado música en vivo en BBQ58 o sea que si usted se va desde temprano puede aprovechar el 2x1 pero después se queda y tiene música en vivo para que usted deguste todo lo que tenemos en nuestro plato de raciones en el ambiente distinto que le ofrece BBQ58 y los fines de semana, los fines de semana, los sabores de la mañana en el brunch de BBQ58 es decir, el restaurante con mayor variedad de promociones es BBQ58 por eso quiero invitarlos a que ustedes, bien sean los fines de semana en el brunch bien sea después de las 4 de la tarde en el happy hour bien sea el mediodía en su lunch especial disfruten de todo lo que les ofrece BBQ58 en el 9136 North West de la calle 25 de la ciudad de Oral justo al frente de la policía del condado Miami-Dade BBQ58, Our Grill, Our Rule ¿Qué le parece? Maravilloso Mire, ahora si nos vamos a Bogotá Ahora si, nos vamos a Bogotá Porque también hay noticia allá Si, le teníamos a Yasmín en espera Teníamos a Yasmín en espera Bueno, porque como ustedes saben, pues la noticia aquí en Estados Unidos y en el mundo entero esta mañana cuando arrancó Miguel Ángel estaba abriendo la portada del mundo de España Con el tiroteo Con el tiroteo Pero ahí está Yasmín porque en Colombia a horas de la elección pasan cosas Buenas tardes, Yasmín ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas tardes, Jéssica Bien, Jéssica Bien, Carlos Amigos televidentes Aquí, pues, hace pocos minutos el registrador nacional Alexander Vega garantizó la transferencia y la confianza en las elecciones del 29 de mayo y lo más importante y destacado que digo que por primera vez en la historia democrática de Colombia esta elección presidencial va a ser muy y más Uy, se quedó Ahí se quedó congelada A ver Vamos a ver Cierren aquí si están a mal A ver Sí, estamos esperando reconectar con Yasmín porque, bueno Nos jugó una mala pasada la conexión con Internet que normalmente es bastante estable desde Colombia Bueno, hay un tema mientras reconectamos con Yasmín hay un tema con la registraduría Migración Colombia las misiones de observación electoral De hecho, nosotros hemos estado todos ahora para los que van a viajar a Colombia Usted ahora no es que llega a Colombia y se presenta ante el servicio de migración con su pasaporte con su certificado de vacunas No, además usted tiene que hacer una suerte de de prechequeado por Internet con Migración Colombia en la página de Migración Colombia Entonces, allí de una vez ya Migración sabe quién viene a qué hora viene cuándo llega y todo eso Entonces, hay un temita ahí vamos a esperar a rehacer la conexión con Yasmín y entre tanto les informo que ya mañana muy temprano en la mañana estaremos con Miguel Ángel Rodríguez en su espacio la entrevista con nuestros primeros reportes desde Bogotá Yasmín Velasco en Bogotá Ahí parece que tenemos a Yasmín señor Acosta e Iliani Pantoja en Medellín al igual que Luis Gadea ¿Ya hicimos reconexión con Yasmín? Había, pero ahora como que no se volvió a caer Bueno, este es un tema y el tema de la reconexión pero quería reiterarles todo eso y que ustedes sepan que van a tener además este domingo un programa especial una cobertura especial desde el mediodía vamos a tener toda la información desde Bogotá luego alrededor de la tarde ya con Nerio Fomayor algunos comentarios y después en la tarde Miguel Ángel Rodríguez José Pernalete Jessica Vallenilla y todo el equipo de EBTV en Colombia decide Ahora sí parece que sí Ahí ahora sí Yasmín Yasmín Yujú ¿Nos escuchas? El problema es en las conexiones Así es Los escucho y los veo les decía que bueno que todo este tema de que las misiones de observación internacional ya están acá vamos a tratar de entrevistar al propio registrador que hoy en Morales de la Tarde vamos a estar en la rueda de prensa porque precisamente digo así como también de los audios de esta elección presidencial es un tema importante que todavía tiene en la agenda la registraduría esta reunión servirá para aclarar DUP y también para que las distintas organizaciones políticas continúen postulando a sus testigos en la mesa porque recuerden que esa fue una de las decimitos en las pasadas elecciones y esta tarde podremos tener un amplio panorama sobre cómo marcha esta octava mesa técnica en la cual vamos a estar presentes en los distintos medios de comunicación social porque lo que se quiere evitar es lo que muchos especialistas que están en el ambiente es que el que resulte ganador vaya pues a decir que hubo fraude como consecuencia de que este este análisis forense del software no se realizó por tiempo y por documentación según la propia registraduría entre los que están preocupados y eso lo dijo el propio candidato está Fico Gutiérrez él dijo que habría que votar y votar masivamente para evitar tenemos ese sonido tenemos ese sonido de Fico Yami tenemos el sonido de Fico sí sí es importante porque habla precisamente de esta preocupación adelante no pues claro que preocupa porque además esa auditoría podría haber servido para garantizar transparencia en el resultado electoral pero también si se hubiera hecho con tiempo para haber revisado errores o irregularidades que podrían haber existido como se ha denunciado justamente en las elecciones legislativas entonces hubiera servido definitivamente ya no está claro que inquieta y nosotros por eso seguimos avanzando con la convocatoria de testigos electorales los cuales ya empezamos a registrar donde tiene que acelerarse el registro de testigos para cuidar cada voto y yo lo que sí convoco a toda Colombia es que salgamos a votar de manera masiva y que el triunfo sea tan contundente que ninguna persona puede hacer trampa o sea que lo que tenemos es que cuidar los votos que nos vamos a sacar bien bien esta es la declaración del candidato Fico Gutiérrez Yasmín ya no tenemos tiempo para más lamentablemente pues el tema de Texas nos ha consumido el tiempo previsto pero estaremos transmitiendo mañana contigo desde Bogotá así es Yasmín muchísimas gracias y bueno mañana pendientes de toda esta cobertura que va a tener usted señora Costa con todo el equipo de BTV que está allá en Colombia amigos ha sido un placer y un honor trabajar para ustedes desde aquí nuestras oraciones y nuestra palabra solidaria para las familias que sufrieron esta horrible matanza en Texas desde BTV y desde este programa nuestro cariño y nuestro acompañamiento que Dios bendiga Venezuela a los venezolanos donde quiera que se encuentren nos vemos mañana aquí al mediodía este programa es una presentación de Justy Language aprenda a hablar inglés hablando Barbecue 58 Our Grill Our Root Aguacate Express Envíe más y pague menos MP Blind Mucho más que buen gusto Gran Pollo Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Los Roques Gourmet donde la comida también es tradición Metro Baitimóvil y su tienda en El Doral M Funk Música 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 Gracias.